Ay muchacho que bonito que te veo Yo quisiera confesarte que te quiero Es muy guapa tu sonrisa y tu mirada Ay que lastima que tu no sientas nada Si tu me quisieras yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Ay muchacho guapo ven pa' acá Ay ven pa' acá Ay ven pa' acá Muchacho guapo ven pa' acá Ven pa' acá Tu sabes bien que no te puedo olvidar Ay muchacho yo quisiera darte un beso Eres todo lo que sueño y lo que pienso Yo quisiera darte todo y más que eso Ay que lastima que yo no te intereso Si tu me quisieras yo te cuidaría Y tuya sería mi vida Chacho guapo ven pa' acá Ay ven pa' acá Chacho guapo ven pa' acá Ay ven pa' acá Chacho guapo ven pa' acá Ay ven pa' acá Muchacho guapo ven pa' acá Muchacho guapo ven pa' acá Ven pa' acá Acércate más No te hagas de rogar Vuelve pa' acá No te hagas de rogar No te hagas de rogar No te hagas de rogar Gracias.